Estas son las cosas que a mí me dan esperanza de lo que se viene para México. Con la mayoría de Morena, en ambas cámaras, se han presentado iniciativas muy interesantes, pero creo que la más importante que se ha probado en los últimos días, es esta, de eliminar el dominio público para que los corruptos dejen lo que se han robado. Esto, esto es lo que dice Oscar Eduardo Ramírez, el senador Oscar Eduardo Ramírez, sobre la extinción de dominios con el que se le va a reclamar a los corruptos para que entreguen lo que malavidamente tienen y que se le dé de regreso al pueblo de México. Vea y escuche. En consecuencia, el uso de la palabra al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, presidente. Saludo a este gran Senado de la República, quienes han dado un gran debate en el punto pasado. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presento el dictamen de la minuta del artículo 22 y 73 de la Constitución Política. Quiero agradecer y quiero tomarme un espacio porque este dictamen se tomaron en cuenta las aportaciones que hizo el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, los miembros de nuestra fracción, del Partido del Trabajo, y cada una de las fracciones hicieron lo propio. Mi reconocimiento para los integrantes de Puntos Constitucionales de Justicia del Senador Miguel Ángel Mancera de la fracción del PRD En este ejercicio la figura de extinción de dominio establece ampliamente la recuperación de los activos derivados de las actividades ilícitas. Sin embargo, la experiencia ha dejado ver los resultados insuficientes que la norma constitucional y la ley vigente proyectan en la recuperación de dichos activos. El diseño vigente de esta figura a nivel constitucional y secundario implican cargas procesales y probatorias propias del derecho penal que han sido los obstáculos en la aplicación exitosa de esta figura en muchos lados y particularmente en Colombia. Sin embargo, en nuestro país las comisiones de estudios legislativos las comisiones de justicia y puntos constitucionales dieron un acalorado debate al interior. Se establecieron los mecanismos de defensa que aportó la senadora Silvana Beltrones y la senadora Claudia Ruiz Maciel. Se tomaron en cuenta la incorporación de delitos de manera muy específica como es el de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos. Se tomaron en cuenta las diferentes voces en algunas se discutieron como lo hizo el senador Samuel García de Movimiento Ciudadano en el hecho de establecer una legislación única y qué pasaría con esta dictaminación y por eso se incorporaron los textos al artículo al artículo transitorios de este proyecto constitucional. Comento esto porque cada uno de los legisladores se expresaron a través de sus puntos de vista académicos jurídicos sociales incluso antropológicos. Quiero expresar en esta noche que esta figura de extinción de dominio va a permitir al Estado mexicano recuperar ese patrimonio que ha sido derivado de la corrupción los corruptos no van a poder sustraerse de la acción penal pero además los bienes que sean derivados de la corrupción el gobierno va a poder recuperarlos y vuelvan a regresar a las arcas públicas. Esto no pasaba antes porque la figura de extinción de dominio únicamente operaba para la delincuencia organizada o para delitos contra la salud hoy incorporamos con aquellos delitos que son derivados por hechos de la corrupción. nos queda un amplio debate en la ley reglamentaria pero además hoy le dotamos esta figura de autonomía procesal jurisdiccional es decir habrá el proceso penal y el procedimiento civil será autónomo y de esa manera vamos a entregar los resultados que la agenda del nuevo gobierno de la república y que existe la coincidencia para que acabemos con la corrupción en este país me expresaron algunos compañeros cuando teníamos el debate de este dictamen porque no lo sacamos y preferimos lograr los consensos escuchar todas las voces dicen que en política hay que estar preparado para lo incierto pero también hay que hacer un trabajo no significa ceder significa escuchar aquí hay legisladores senadoras y senadores que están aportando mucho a esta gran reforma constitucional vienen más y yo estoy cierto y estoy completamente seguro que la política nos acerca que los consensos nos llegan a conclusiones de acuerdo y también estoy cierto que existen diferencias a quienes siempre les vamos a profesar un respeto profundo no estamos dictaminando leyes secundarias cada proyecto de reforma constitucional es a través de mayorías calificadas hoy iniciamos con la primera hoy iniciamos con lo que seguramente vamos a estar de acuerdo pero también con aquello que incluso estemos en desacuerdo yo agradezco a cada uno de los miembros agradezco al coordinador de la bancada de acción nacional al senador damián cepeda que fue muy activo en este dictamen a la senadora gloria gloria núñez a la senadora guadalupe murguía sin el apoyo de ustedes este proyecto de dictamen no se hubiera construido quiero concluir mi participación con la siguiente reflexión cuando se quiere se puede y cuando se puede se logra es cuanto estimado presidente pues así esto es lo que se aprueba que los corruptos que los delincuentes que los criminales de cuello blanco no enfrenten nada más cárcel y que puedan seguir disfrutando de lo que se robaron o de lo que consiguieron de forma indebida sino que el gobierno les pueda recuperar esos bienes para el pueblo de México de lo que indebidamente se llevaron creo yo que una de las más importantes iniciativas que se ha presentado y que se han aprobado en el Senado de la República en los últimos días